Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Todo muy bien, Nicolás. Gracias por atendernos. Me imagino que ustedes, bueno, si me decís bien, es un tema protocolar nada más, ¿no? Digo, porque si hablamos del comercio, de la industria, bueno, etcétera, con las medidas que se han acordado y el cierre en definitiva de estos, los debe preocupar por estas horas y de cara a lo que viene también. Sí, sí, obviamente, es una respuesta automática que uno tiene, ¿no? Pero la realidad es que sí, estamos muy preocupados, todos los sectores, no solamente por las decisiones que se están tomando, sino por la incertidumbre constante que estamos viviendo, que nos van cambiando las medidas a cada rato y no terminamos de tener confirmaciones oficiales de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, todavía no sale el decreto nacional y, en consecuencia, todavía no está el decreto provincial, entonces da una sensación de improvisación permanente donde la gente automáticamente se retrae y no pierde la capacidad de planificar. Imagínense, si eso pasa en la vida cotidiana, lo que pasa para cualquier persona de cualquier empresa en la cual depende mucha gente de las decisiones que se toman día a día. Entonces, estas incertidumbres realmente son muy gravosas para cualquier actividad económica. Sí, bueno, me quedo con eso que manifestabas, ¿no? No se puede vivir todo el tiempo con incertidumbre, es una cosa de loco, ¿no? Es así, imagínate que ningún emprendimiento, ningún comercio, ninguna industria, ningún productor, nadie programa las cosas con tan poco tiempo de alteración. Cualquier proyecto que uno realice, por corto que parezca, normalmente implica un plazo, un desarrollo, y si las reglas de juego nos van cambiando constantemente, entendemos, obviamente, que la situación es grave, la situación epidemiológica es complicada, pero la realidad es que es muy difícil proteger una actividad económica de cualquier tipo con este nivel de inseguridad jurídica constante que tenemos, ¿no? La que no sabemos hasta qué punto podemos llevar adelante las actividades y hasta qué punto no. Es preocupante, nos tiene siempre un estado de alerta que complica a la mayoría de las actividades. Sí, es complicado, ¿no? Porque digo, no sé si esto es tan así, vos corregime si no, pero el que trabaja en el sector privado, que venía laburando en un comercio que puede ser una tienda de ropa, de zapatos, de, qué sé yo, de saumerio, no sé, de cualquier cosa, y ve que todo el tiempo cada vez le es más complicado, que cada vez hay más restricciones, bueno, a tal punto que ahora va a ser muy fuerte la restricción nuevamente, fase 1 de nuevo, y digo, por ahí, vos que estás en la cámara y que hablás con muchos comerciantes, no hay gente que agarra y dice, chao, yo cierro todo, me pongo a trabajar home office, digamos, me pongo a trabajar por internet en esos trabajos freelance, o no sé, no sé qué te dicen, por eso te lo pregunto. Sí, obviamente, o sea, cualquier persona que proyecta, ya te digo, un proyecto de cualquier tipo, que se programa para trabajar tomando gente, comercializando algún producto, generando trabajo genuino, lo que sea, necesito un mínimo de previsibilidad para poder programarse y determinar cuáles son sus costos operativos, cuánto sale mantener a flote o en funcionamiento un determinado negocio o emprendimiento, y si esas condiciones no se van dando en forma, con relativa seguridad, esa incertidumbre se traslada muchas veces a que muchos comerciantes o decidan cerrar sus puertas, que es lo peor que puede pasar, porque se cierra un negocio y siempre quedan empleados en la calle, quedan una actividad económica menos, o pasan a la informalidad, poniendo en riesgo también el normal desempeño y la sana competencia que debería existir. Lo que es preocupante en realidad es que, a pesar de saber lo que estaba pasando en el mundo, a pesar de que en todos lados se estaba viendo ya una segunda ola de contagios, con mucha antelación a lo que llegó acá a la Argentina, en todo ese año que nosotros tuvimos para aprender de esta situación, volvamos a aplicar las mismas medidas, o sea que otra vez el sector privado es el que tiene que restringir su funcionamiento para tratar de bajar la circulación de la gente cuando tuvimos un año para conseguir vacunas, para conseguir una optimización del sistema sanitario, para ampliar la cantidad de camas, la verdad que termina siendo preocupante porque siempre termina impactando sobre el mismo sector las decisiones que se van tomando como si los contagios se dieran dentro de las actividades laborales, algo que ha quedado demostrado que eso no sucede, la mayoría de los ámbitos laborales han invertido mucho, han trabajado muchísimo en generar ambientes lo más seguros posible, lo más cuidados posible dentro de los protocolos de funcionamiento para evitar contagios no solamente de los trabajadores, sino de los mismos clientes que asisten a los distintos lugares, tratando de brindar estos espacios con cierta seguridad para funcionar y la mayoría de los lugares lo ha conseguido, no se da un gran número de contagios dentro de los ámbitos laborales. Entonces cuesta entender que siempre se termine buscando bajar la circulación de la gente y como única medida de solución que impacta de forma tan dura con la realidad del comercio. Y también vamos a resaltar, Nicolás, que si hubo algún contagio en algún comercio, por ejemplo, tomaron la precaución necesaria, cerraron por un X tiempo sus puertas, desinfectaron y cuando correspondió volvieron a abrir las mismas. Entonces hay que resaltar este buen cumplimiento que han tenido los comerciantes, ¿verdad? Y escuchándote con mucha atención digo, a ustedes todas estas nuevas medidas les sorprendió muchísimo. ¿Pensaban que se iba a volver a este a fase 1, si lo vamos a llamar de esa forma? No, no, de ninguna manera. Nosotros siempre supusimos que ya habíamos aprendido que esta medida de un encierro total no fue la solución. De hecho, el año pasado terminó siendo un fracaso absoluto porque no solamente no se evitaron los contagios sino que se destruyó la economía y a partir de una economía destruida, volver a las mismas soluciones, nos parecía que no iba a llegar a darse esta situación. Por lo que realmente nos sorprende y si bien no tenemos confirmación absoluta de los detalles de cómo va a ser este confinamiento, evidentemente nos ponen en una situación de alerta muy grande porque hay muchos comercios que directamente no tienen posibilidad de sobrevivir a este tipo de cosas. Están muy al límite, los impuestos se siguen pagando, los sueldos se siguen pagando, los gastos fijos de cualquier negocio siguen siendo los mismos, ya de por sí restringir las circulaciones ha bajado el nivel de ventas, imagínense si directamente no se puede abrir. Es prácticamente imposible mantener sobre la línea de flotación a cualquiera de las actividades que representamos en la Cámara, por lo tanto estamos en un estado de alerta muy importante y tratando de, una vez que dispongamos del decreto provincial con todos los detalles, ver de qué maneras nos adaptamos a eso o qué medidas se pueden llegar a tomar. Pero ustedes se adelantaron ya, han avanzado en un trabajo observando lo que se aproxima, sin tener en cuenta tal vez, repito, estas nuevas medidas que se han dado a conocer en estas horas. Sí, sin duda, la Cámara siempre trata de estar un paso adelante de este tipo de situaciones y el año pasado lo logramos concientizando a nuestros comerciantes y empresarios de que de alguna manera fueran previendo la posibilidad de que algún caso se diera dentro del ámbito de sus actividades y eso derivó en procedimientos que la mayoría de las empresas fueron impulsando y fueron poniendo en práctica y lograron que, como decías vos al principio, la mayoría de las empresas o cerraran por pocos días o pudieran resolver rápidamente la situación evitando contactos o contagios masivos dentro de las empresas. Entonces, ese tipo de trabajo que nosotros veníamos realizando concientizando a nuestros empresarios y buscándole la vuelta con nuestros técnicos de higiene y seguridad poniendo todo lo que estaba a nuestro alcance para generarlo, parece que muchas veces no se valora al momento de tomar las decisiones y reitero, siempre volvemos a decisiones que en el fondo no solucionaron el problema. Y esa incertidumbre se genera con muchas cosas. Nos ha pasado ahora también con este tema de, cambiando mucho de tema, ¿no? Pero el tema de la prohibición de exportación de carne. Son esas improvisaciones y medidas, y consultas, en forma totalmente errática, que aparecen de golpe y ponen realmente en duda el ejercicio normal de las actividades comerciales en la Argentina. Es un contexto muy complejo el que estamos viviendo. Nicolás Martínez Araujo, presidente de la Cámara de Comercio, con él estamos hablando de la Cámara de Comercio de San Rafael. Nicolás, el tema de la venta en el comercio por delivery, una tienda de zapatos, de ropa, de, bueno, algo, de una librería, digo, ¿le es un consuelo de tonto, no? A un comercio que venda vía delivery. Y la mayoría de ese tipo de comercio necesita de la visualización del producto, de entrar y probárselo o analizar realmente qué es lo que uno quiere comprar. Por lo tanto, a ver, entrecerrar, y eso obviamente que es preferible alguna modalidad diferente, como puede ser asimilarse o parecerse a una venta online. Pero hay ciertos productos que es muy difícil que puedan comercializarse de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que lo ideal sería mantener, aunque sea con horarios restringidos, no sé, buscarle la vuelta de otro tipo de medidas que no impacten directamente en el funcionamiento, porque todos esos comercios que no facturan no tienen posibilidad luego de cubrir sus gastos. Si se hubiese adoptado la medida, por ejemplo, no sé, de que se atiendan los comercios de la vereda para afuera, por ejemplo, ¿crees que podría haber sido ese un punto más intermedio, si se quiere? Quizás un mal menor, sí, sin duda. Es una posibilidad. A ver, entendemos que realmente ya el hecho de restringir la circulación va a generar una retracción en el movimiento de la gente, por lo tanto, es probable que baje el nivel de ventas en la mayoría de los negocios que no son de primera necesidad. Pero con más razón, algunas personas quizás aprovechan ese momento para poder de alguna manera hacer compras que en otro momento no harían. Entonces, se compensaría un poquito el funcionamiento. De alguna forma, nosotros creemos que brindamos espacios seguros para trabajar y podemos hacernos cargo de nuestros clientes, de nuestros empleados, funcionando normalmente sin generar un aumento en la tasa de contagios. Así que, cualquier alternativa que nos permita, aunque sea un mínimo de funcionamiento con algo de lógica, es bienvenida antes de un cierre. Decías anteriormente, Nicolás, que están esperando los decretos como lo estamos esperando todos, más allá de que se ha adelantado a conocer los puntos del mismo, aunque hay que analizar bien la letra grande y la letra chica, ¿verdad? Digo, una vez teniendo esos decretos, siendo publicados, estudiándolos, ¿cómo van a continuar ustedes? Bueno, obviamente que lo que esperamos principalmente es conocer la letra chica. La letra grande y medianamente está clara, a dónde apunta y cuáles son las intenciones de las medidas del Gobierno Nacional. Lo que necesitamos es conocer los detalles porque empiezan a generarse muchas complicaciones que tienen que ver con el normal desarrollo. Imagínense que los bancos aparentemente van a seguir funcionando. Eso implica que los cheques van a seguir entrando. ¿Cómo hacemos si no vendemos para cubrir los compromisos bancarios que pueda tener asumidos? O sea, ahí empiezan a generarse los mismos problemas que se generaron el año pasado, que costó muchísimo a muchas empresas poder levantar y acomodar su situación, producto de muchas veces de la imposibilidad del normal desarrollo de una actividad. Entonces, estamos con mucha preocupación esperando ese texto fino para ver hasta qué punto va a impactar y de qué manera podemos actuar frente a los detalles que surjan. No, realmente es preocupante porque, insisto, vuelvo al primer concepto, se genera un nivel de incertidumbre tan grande que preocupa a todo el mundo. Realmente está toda la gente de la Cámara, de todas nuestras específicas, a la espera de una resolución que no llega y sin saber qué hacer ni siquiera el día de mañana. Hay cosas que se tienen que organizar con cierto tiempo, hay gente que tiene unas reservas de turismo que no las va a poder llevar adelante, la gente de turismo está viendo qué pasa con la gente que tiene alojada en este momento, no saben si van a poder viajar para volver a sus propios hogares. O sea, realmente hay este tipo de medidas así, complican la vida de la gente y la verdad no solucionan el problema del nivel de contagio. Bueno, Nicolás, gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande y ojalá, bueno, sea lo mejor, ¿no? Ojalá, ojalá que podamos trabajar en un ámbito de cordura y en un ámbito de coexistencia y siempre la mando a la responsabilidad individual, que evidentemente es lo más importante en esto, que todo el mundo entienda que con ciertas medidas muy simples como mantener el distanciamiento, el uso del tapabocas, higiene personal, no se necesita demasiado más para cuidarse y ser responsables entre todos de tratar de que la economía no siga destruyéndose, ¿no es cierto? Entonces, podemos intentar de alguna manera frenar los contagios sin romper más la economía de lo que ya está roto. Bien. Gracias, Nicolás. Un abrazo, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Saludos. Ahí estaba, Nicolás Martínez Araujo, presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael.